Muy buenas a todos, en especial a la gente de Clan Templario, como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo de Age of Empires 2 Definitive Edition. Seguimos con la ronda 3 de nuestro torneo de civilizaciones únicas, con sus unidades únicas. Y bueno, como el menester, vamos a enseñar cómo va el cuadro de clasificación, que aquí lo tenéis, ya sabéis que estamos en la segunda mitad de esta ronda 3. Y el partido que corresponde a hoy son los incas contra los gemeres, que el campeón se enfrentará contra los bizantinos. Lo vimos en el partido anterior, que la verdad, sorprendieron mucho arrasando a esos caballeros de la orden teutónica con su bonus contra la infantería. Vamos a ver estos incas contra gemeres, cómo se portan. Y para ello, nos vamos a parar el juego. Vamos a ver aquí, de todas maneras, la breve descripción de las unidades, para estar así un poquito más enterados, ¿no? Tenemos aquí, por parte de los incas al Kamayuk, que, vaya, pues también tiene un error en la descripción. ¿Por qué nos está dando la descripción de Samurai de Élite? Si os acordáis de los vídeos anteriores, es que llevamos con errores de estos en la traducción de muchas cosas. Aparte de los que se han visto en los vídeos, yo he localizado luego numerosos más. Entonces yo no sé si han tocado las traducciones o qué están haciendo. Pero desde luego, no se corresponde. Esta descripción es la del Samurai de Élite, así que la del Kamayuk, pues, va a ser difícil. Vamos a mirar, no sé, se me ocurre la de los japoneses, a ver si aquí viene el Kamayuk. No, aquí viene el Samurai también. Bueno, pues, pues nada, los incas nos quedamos sin la descripción del Kamayuk. Pero bueno, ya sabéis, es un lancero que tiene un poquito de alcance porque tiene una lanza muy, muy grande. Vamos a dejarlo así. Luego también tenemos a los gemeres, a ser su enemigo. Que también está en la descripción mal porque está puesta la del Arambay de Élite. En fin, bueno, menos mal que estas descripciones, estas unidades las hemos ido viendo en los partidos previos. Y seguramente, pues bueno, si estáis viendo estos vídeos, pues las conoceréis, ¿no? Pero bueno, es un elefante con una balista encima, ¿vale? En la chepa. Así que vamos a ver si esos Kamayuk tienen suficiente bonus. El bonus que tienen contra caballería, véase. Pues es lo suficientemente fuerte como para borrar del mapa a estos elefantes de los gemeres. O por lo menos, pues bueno, plantar cara, ¿no? Todo visible, edad posimperial. La verdad es que no hay manera. No hay manera de pillar una racha buena que, digamos, podemos grabar vídeos de estas estadísticas bien. Porque cuando no están bugueadas las estadísticas, están bugueadas las descripciones y... En fin. No es culpa nuestra. Gemeres contra incas. ¿Cuánto se podrán defender estos pedazos de lanceros? Pues ya veremos, porque la metralleta que tienen ahí puesta los... Los elefantitos... ¿Cómo abarranzan, eh? Ojo, los incas. Están avanzando la línea. Devorando elefantes. Va a estar muy, muy igualado. No sé si los gemeres... A ver, porque por arriba también avanza ahí ese grupo de incas. Vamos a ver, eh. Parece que van a ganar los incas. Desde luego hay más ahora mismo. Vamos a ver si no se despistan. Si hacen focus al mismo. Va a ser... Muy necesario. Oye, pues... Vaya sorpresa. ¿Qué dos partidos llevamos? El de los teutones y los bizantinos. Y ahora los incas. Que la verdad, fijaos cómo han arrasado estos... Eh... Super lanceros, ¿no? Vamos a llamarlos así. Camayuk de élite. Se pone con un total de 12 de daño. 1 más 4 de armadura... De armadura, perdón. Cuerpo a cuerpo. Y 0 más 6 de armadura antiproyectil. Ese 1 de alcance que le hace... Bueno, pues hacer un focus un poquito mejor. Situarse más rápido. Sin necesidad de pegarse a la otra unidad. Y 80 de vida. Nada mal, nada mal. Pensaba que... A ver, iba a estar bastante igualado. Pero bueno, aún así los gemeres... Es un... No es un elefante como los persas. Recordemos. Los persas tienen 620 de vida. Y este elefante con balista tiene 310. Es justamente la mitad. La balista también hace 9 más 1 de daño. 0 más 3 armadura cuerpo a cuerpo. Tiene muy poquita armadura cuerpo a cuerpo este elefante. Y le hemos visto sufrir claramente contra estos Camayuk. 3 más 4 armadura antiproyectil. Que en este caso no nos importaba. Y 5 más 1 de alcance. Que quizás ha sido su fuerte al principio. Cuando han disparado ahí en plan... Metralleta a todos esos Camayuk. Pero han defendido la línea... Los lanceros han ido avanzando poquito a poco. Ha habido un momento al principio que... Que yo he dudado bastante. Y digo, los elefantes van a arrasar. Pero es que luego... Al ver avanzar a los Camayuk... La verdad es que... Hay que comerse las palabras. Bueno, esto sigue igual. También. Los errores en la traducción y todo esto... Es que ya... Hasta que no metan un parche... Yo no confío absolutamente nada en que se arregle. Pero bueno... Lo que sí confiaremos es que estas estadísticas... Estén bien. Y la verdad es que... Así a priori... Parecen bastante fiables. Sí... Nos olvidamos de esto. Ejército más grande 54. Es imposible. Hay 50... Gemeres... Y uno... Está en la isleta. O sea... En total 51. Como unos incas. ¿Vale? Pero bueno... No sé... Es que el día que arreglen esto... De verdad... Yo les voy a dar un aplauso... Tremendo. Hasta entonces... Pues nos tocará... Contentarnos por lo que... Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. No faltéis. Acordaos de suscribiros aquí... Al canal del Cantatario. Que así... Bueno... Nos ayuda... Ir ganando poquito a poco... Algún que otro seguidor. Y... Y nada... Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga chicos... Hasta luego.